De esta manera, personal fiscalizador de la Municipalidad Provincial de San Martín intervino a comerciantes que colocaron productos en la vereda, a pesar de tener local comercial en la cuadra 4 del Girón Nicolás de Piérola de Tarapoto. En estos momentos, el personal fiscalizador de la Municipalidad Provincial de San Martín está poniendo orden acá en la cuarta cuadra del Girón Nicolás de Piérola, lugar donde se ha posesionado desde hace mucho tiempo los comerciantes ambulantes y sobre todo algunos empresarios que sacan sus productos hacia la vereda. Ante esta situación, se le están dejando la advertencia para que ellos se retiren de manera voluntaria porque a partir del día de mañana, sus productos van a ser decomisados, tal como ha venido sucediendo en el Girón Tahuantinsuyo. Esta calle ha quedado justamente ya liberada de comerciantes ambulantes, tal como se puede observar en estas imágenes. Según el funcionario municipal Robert Huamán Santillán, esta vez les están dejando como advertencia que a partir de este martes los van a decomisar sus productos y son encontrados vendiendo en plena vía pública. No estamos tomando temas preventivos, esta zona, esta esquina de aquí de Nicolás de Piérola con Tahuantinsuyo porque definitivamente ya quedamos, ya la cosa está ordenada casi en la gran parte, pero al parecer haciendo caso omiso han puesto pues como de 20 cajas acá afuera, un saco de papa y es algo que no puede ser así, un tema de que ya es una, al parecer como una burla, y ese tema no podemos permitir, la próxima vuelta lo van a llevar todos. ¿Ellos saben de esto ya? Sin número de veces se ha comentado, mi persona y otros compañeros de fiscalización se ha visto ya el caso y la situación no amerita pues que las cosas estén así como están. ¿Qué les manifiesto en esto? No, nos aceptan sí, pero luego nos damos a una hora, regresamos y encontramos acumuladas ya pues nuevamente las verduras en la vía pública. ¿Qué advertencias se le está dejando? Sí, simplemente nos advertimos que deben guardar su mercadería en su zona, pues en su local, en donde su ambiente que se desarrolla, más no la vía pública, pues que son muchos paquetes que dejan acá. ¿En esta parte es la única? Sí, en esta, Nicolás Pío es la única persona que está haciendo caso omiso, bueno, tomaremos acciones a posterior, pre-coordinación con las áreas superiores. ¿Qué mensaje le darías finalmente a los pueblos? Que si, como respetamos nosotros el tema, a las personas también que aprendan a respetar la sociedad, porque es una vía pública que deben ocupar todo el mundo, no es de mí ni de ellos, pero debe estar libre para toda la sociedad. A pesar de las advertencias, un comerciante se mostró molesto cuando quisieron decomisar sus productos, mientras que otros no quieren saber nada de ser reubicados. ¡Venga la copeta, venga la copeta! Esto no va a hacer caso a mi, en vez de agilizar, empiezan a vender ahí. Los operativos contra el comercio ambulatorio continúan en el barrio Comercio de Tarapoto.